Les damos la bienvenida por parte de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. El proyecto Nuevas Voces de Guatemala es un espacio dedicado a brindar difusión a nuevos escritores guatemaltecos. Como biblioteca nos interesa conocer a nuevos escritores y que el público conozca su trabajo artístico. Hoy tenemos el gusto de contar con Marían Godínez. Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al mismo tiempo estudió Derechos Humanos y Medio Ambiente en el Instituto de Derechos Humanos por parte de la Universidad de San Carlos y DUSAC. Se graduó de profesora de enseñanza media y literatura y realiza su tesis en Licenciatura de Enseñanza de Idioma Español y la Literatura en Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Fue finalista del premio de poesía Manuel José Arce Editorial Universitaria por parte de la Universidad de San Carlos en el 2018 con su poemario debut solista. Forma parte del libro compilatorio Poemas Finalistas Versos de Papel. Publicó el poemario Nací Vieja con el apoyo de pequeña Ostuncalco Editorial en 2021. Recientemente obtuvo el premio a las letras en honor a la poeta Isabel de los Ángeles Ruano con su poemario Sismo otorgado por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Profesores de Enseñanza Media. Marían, bienvenida. Para iniciar nos gustaría que nos comentaras cómo inicia tu acercamiento hacia la literatura y cuáles han sido esos autores que han marcado una influencia en tu obra. Bueno, mi acercamiento a la literatura fue bastante casual porque soy hija de comerciantes y ningún miembro de mi familia, por lo menos que yo sepa, ha sido docente, maestro. Todos eran arquitectos, se iban mucho por la rama de la ingeniería, la construcción, eran dueños de ferreterías. Entonces, cuando llegaban al negocio de mi papá, le llevaban revistas viejas para poder pues envolver al producto. En esas revistas iban unas revistas almanaque que se llaman Escuela para Todos y esas Escuela para Todos me fascinaban porque tenían de todo, tenían desde una receta de cocina hasta cómo cultivar un huerto en casa, pero también tenían algunos poemas dentro de la revista almanaque, que más adelante entendí cuál era el concepto de revista almanaque. Entonces, empecé a apartar este tipo de revistas para poder colorear algunos dibujos, irlos coleccionando y luego pues mi papá siempre ha sido un gran lector de periódicos, todos los días religiosamente tiene que leer los periódicos y enterarse también de, no solamente de las noticias sino que de las posturas de los periodistas. Entonces, empecé a conseguir algunas columnas y empecé a entender cómo alguien hacía escuchar su voz a través de una perspectiva propia. Así conozco a Dina Fernández, por ejemplo, una de las periodistas que me apasionó desde pequeña y empecé a leer su columna y a coleccionarlas, a Carolina Escobar Sarti, por ejemplo, y a muchas otras que sin saberlo me estaba dando cuenta que eran escritoras, mujeres periodistas, que no era porque fueran mujeres que me gustaban, me gustaba mucho su mirada. Hablaban, me recuerdo mucho de una columna de Carolina que hablaba acerca de la Semana Santa y de cómo ella se sentía desde niña, de la mano de su familiar, iba caminando entre toda la gente amontonada, pero esos olores de la serrín, los colores que se ven en la Semana Santa, en las procesiones, el incienso, la forma en la que ella narra, porque Carolina es una narradora también nata, me fue atrapando. Entonces, no empecé con los libros, empiezo con revistas, con periódicos y ya poco a poco fui acercándome más a los libros, porque profesionalmente pues iba yo por otro camino. ¿Y en qué momento inicias tu proceso de la escritura? ¿Cuándo inicias a escribir un poema, algún cuento? Los diarios son fundamentales, creo, para poder hacer un ejercicio empírico de creación literaria. Entonces, empecé a tener diarios en mi adolescencia sin el afán jamás de darle belleza al lenguaje, pero tomé un hobby que era copiar las canciones que me gustaban en esos famosos cancioneros, cuadernos de 200 hojas que yo copiaba y copiaba y obviamente pues la tecnología de aquel entonces lo único que permitía era grabar una canción en un cassette e irla reproduciendo por pedacitos e ir copiando a mano. Sin saberlo, yo estaba aplicando redacción, estaba aplicando ortografía, estaba aplicando… yo ponía las comas y los puntos porque interpretaba que ahí había una coma, un punto por la pausa en la canción, la belleza del lenguaje, las figuras que usaban. Entonces, esto fue mi primer ejercicio como tal y luego de eso empecé a querer escribir canciones. Entonces, empiezo a escribir algo que parecía más ya un poema y no una canción y los empecé a guardar y a archivar y archivar. Mi carrera profesional sigue, yo estudié administración de empresas, estaba en la Facultad de Ciencias Económicas y pues ahí es donde tengo un encuentro con mi vocación docente y retomo la parte a irme a estudiar letras. Allí empiezo a retomar todo lo que había escrito antes y empiezo a evaluarme la calidad de lo que yo estaba escribiendo y que de forma involuntaria estaba aplicando todo lo que ahora conocía en la facultad a lo que yo ya había escrito anteriormente. Realmente fue un ejercicio de evaluación y ver cómo habías progresado. Sí, sí se ve. Yo lo notaba desde mis primeros diarios hasta pasando por los cancioneros y hasta estas nuevas medio canciones que más parecían poemas, lo que me iba mejorando era la técnica sin saberlo, sin saberlo realmente, aunque en el colegio siempre me proponían para poder hablar en público, para poder ser maestra de ceremonias, leer un poema o declamar, algo que en la declamación no me gustaba mucho, me gustaba más la parte de la escritura. Sí, la parte escrita era lo que me gustaba. Qué bonito conocer esta experiencia. En 2018 fuiste finalista en el premio de poesía de Manuel José Arce por parte de la editorial universitaria con el poemario debut solista que pertenece a la colección de versos de papel. Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia de ser finalista. Fue un parteaguas, es una puerta enorme, gracias a Roberto Sifuentes, a quien le mandó un salud, porque le dije que también lo iba a mencionar porque creo que hay un antes y un después de la editorial universitaria, siempre. Cuando empiezo a decidir qué voy a presentar, porque lo presenté el último día de la convocatoria, la convocatoria cerraba a las 3 de la tarde y yo lo presenté a las 3 en punto, llego, ya no había nadie en la editorial y dije, bueno, ni modo, llegué con mis ejemplares engargolados, mi plica en un sobre, iba súper nerviosa y dije, me agarró mucho la tarde y cuando llego se asoma una cabecita detrás de un escritorio y era el maestro Roberto Sifuentes que me dice con mucho gusto, yo se lo recibo, no se preocupe, ahorita estamos cerrando la convocatoria. Me tomó los datos y para, pues mi sorpresa, fue un poemario finalista y allí empieza realmente un transitar que agradezco mucho. Sí, empieza un parteaguas en tu carrera en la literatura. El poemario, el debut solista está distribuido de una manera muy particular, haces una primera, segunda, tercera llamada, en el primer acto vas tocando temas más profundos en la poesía, sin decirlo en el segundo, tercer acto y culminas con una recomendación para volver a casa. Me gustaría que nos comentaras cómo haces esta relación de la escenificación con la poesía y cómo se van mezclando. La idea partió de que como docente había muchos estudiantes, muchas y muchos estudiantes que querían escribir y yo les ayudaba a que pudieran, pues, buscar su estilo, aterrizar las ideas, empezar a escribir, pero yo no había escrito, no había publicado. Ellos, incluso muchos de mis estudiantes, habían encontrado oportunidades de poder publicar y era como que yo fuese tras bambablinas, yo estaba detrás de lo que ellos presentaban. Entonces decidí ponerle debut solista. Me imaginé parte de la idea, de la imagen, de estar en un teatro, muy parecido a este escenario, está vacío y yo me presento en el escenario. Entonces, por eso de ahí nace el título, debut solista. Es la primera vez en la que me presento frente al mundo y pues lo tomo como precisamente una obra de teatro, ¿verdad? La primera, segunda, tercera llamada. En esta idea es realmente necesario entender que yo estoy sola en el teatro. Por eso es de que los temas son bastante íntimos. Hay algunos temas que son mucho más álgidos, ¿verdad? Como un poco más comprometidos, pero hay otros que son mucho más íntimos. Sí, realmente es muy bonito encontrarnos como lector con este tipo de recorrido por parte de este poemario. Tu cuento Vasos fue publicado en la antología Narrativa Breve, Lienzos de Fuego, pero toca un tema muy específico que es un problema común para muchas mujeres. Coméntanos un poquito acerca de este cuento. El cuento Vasos se inspira lamentablemente en la historia de muchas de mis estudiantes. Es la narración en la que una jovencita vive solamente con su padre y pues se insinúa que su madre murió precisamente por no ser atendida por especialistas ginecólogos. Este tabú de todavía ver que la salud reproductiva de la mujer sigue siendo vetada por muchos hombres que no le permiten a sus parejas asistir, a tener asistencia médica, ¿verdad? Entonces, refleja muchísimos matices de un problema que radica precisamente pues en el machismo, en la falta de oportunidades para las mujeres y en el nudo de la historia se muestra cómo ella quiere hablar de un tema con su papá, que precisamente es que ella quiere seguir en la universidad, está por terminar educación media y ella quiere seguir estudiando. Pero obviamente por las necesidades del hogar, su papá le urge que ella se gradúe para ir a trabajar y poder mantener también la casa porque están solos, viven solos. El hermano mayor de ella se marcha del hogar por enfrentamientos violentos con el padre. se ve reflejado también este aspecto de la violencia y se insinúa de alguna forma el abuso sexual que ella sufre por parte de otro hombre que aparece en la última parte del cuento. Se hace la analogía de los vasos como aquellos que ella quebraba cada vez que era violentada. Entonces, en la parte final del cuento, pues ella tira el último vaso como llegar hasta un límite en donde ella encuentra su voz y no va a permitir ningún abuso más. Entonces, esa es la narrativa. Sí, y realmente este tipo de temáticas son un poco delicadas, abordarlas en la literatura, pero son muy importantes porque reflejan parte de nuestra realidad, como tú ya lo habías comentado, que es una historia lamentable que han surgido en alguno de tus estudiantes. En tu poemario, Nací vieja, hay ciertos matices, nos hablas acerca del amor, de la soledad, la nostalgia, pero también hay un ambiente místico, onírico, pero también abarcas temas de la realidad, una queja, una como resistencia, como por ejemplo los poemas No, Caramelos o Me Dueles, que es un poema dedicado a Irma Flacker. Coméntanos un poquito de estos poemas. Sí, creo que todo poeta, todo escritor, no importa el género, se tiene que permitir por momentos estos estallidos viscerales, porque si mediamos absolutamente todo lo que escribimos, pues esto se va quedando sin sustancia. O sea, nos debemos dar el chance de poder incluso también equivocarnos. El poema No, por ejemplo, es un poema que muchos lo sentirán demasiado grotesco por un par de términos que no estamos acostumbrados a nombrar, pero tiene mucho que ver también con el abuso sexual a niñas, que tiene mucho, siempre es un tema recurrente de lo que escribo, precisamente por el contacto que tengo con mis estudiantes, por tantos testimonios, por mi recorrido, no solamente en la docencia, sino que también en organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, sobre todo de la infancia. Y pues ahí es donde se ven reflejados estos poemas. Cuando lo trabajamos con Wilson Loayes, que precisamente me dio la oportunidad en Pequeños Tuncalco Editorial de poder publicar ese poemario, él me dijo que lo distribuyéramos de alguna manera, que pareciese una oleada de emociones. Cuando se lee el poemario de principio a fin, que a algunas personas les gusta leerlo así, hay otras que prefieren que el poemario vaya saltando, y lo abren en cualquier página y leen ese día. Pero si lo leen de principio a fin, pues se convierte en una especie de montaña rusa, en donde viene un poema muy fuerte, y luego viene otro con mucha ternura, viene otro que habla de la naturaleza, hay mucha denuncia hacia muchos temas. Por ejemplo, está el poema Big Sale, que habla acerca del consumismo, y otro de remiendan poemas, que también es un poco irreverente con respecto a los mismos poetas, y a este ego del artista, que también lo podemos constatar, no solamente en Guatemala, en todo el mundo. Y retomando esto de que se remiendan poemas en 24 horas, que es una garantía que nos presentas en el poemario, coméntanos un poco, ¿cómo es este proceso de tu escritura creativa? Yo creo definitivamente que para mí, escribir no se da dentro de cuatro paredes. Yo tengo que ir caminando por una calle, y precisamente cuando Wilson Loayes, me hace la presentación del libro, que fue allá en Xela, me dice, yo cuando leí tu poemario, salí de una casona vieja, de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, y voy caminando por toda la ciudad, y llego a otro punto, y ese recorrido es tu poemario, porque hablo precisamente que, ¿dónde lees esto de se remiendan? En un anuncio, en una sastrería, en una costurería, donde dice, se ponen cíper, se hacen ruedos, entonces ese tipo de letreros, son los que permiten que me inspire, y yo digo, bueno, si alguien puede remendar ropa, yo puedo remendar poemas, y también está este tema, de mucha gente, que a veces toma la literatura, como por encargo, sabemos que es una industria, pero también se pierde mucho, de la esencia de quien escribe, por eso es de que dice, se inventan resistencias, que también es un verso de ese poema, y pues esa es la crítica, pero realmente mi proceso creativo, siempre va a ser, caminando por la calle, inspirado en los vendedores, y creo que es algo importante mencionar, que en mi infancia, el negocio de mis papás, estaba muy cerca de un mercado, entonces, hay dos cosas, que una amiga muy querida, una artista, me dice, ¿te diste cuenta que en tus poemas, siempre hay dos cosas, herramientas, y vendedores? Y cuando me dijo eso, dije, sí es cierto, es lo que yo vi todos los días, yo jugaba con las hijas, de los señores, que vendían tomate, papa, y cuando el mercado se quedaba vacío, por las tardes, era maravilloso ir a jugar, era un laberinto, poder esconderse, en aquel entonces, dejaban todavía los tubos de las carnicerías, ahora no, pues porque se los roban, ¿verdad? Pero, dejaban los tubos, entonces nos deslizábamos allí, hay muchos lugares, había una cerradera cerca, en donde el señor de la cerradera, nos dejaba jugar, el olor a madera, son cosas peligrosas realmente, para un niño, pero, pero era esa libertad, de poder jugar, y entender, que solo somos niños, que, que en realidad, todos, todos somos niños, y somos capaces de reír, y de, de conocernos, por eso es de que hay mucha cotidianidad, en lo que escribo. Sí, y sobre todo, podemos percibir, esa, esas, esas capacidades sensoriales, que podemos ver, en tus poemas, y tomando esto, tomando esto, de que realmente, tienes un ejercicio, para la escritura, actualmente, impartes clases, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y tienes un club, que se llama, un club de poesía, que se llama Versos Libres, también tienes el programa, de audiolibros, Catalejo Lector, que está disponible, en distintas plataformas, como Spotify, YouTube, Facebook, e Instagram, explícanos un poco, estos proyectos, y cuál es este compromiso, que adquieres, para difundir, y crear espacios, con la literatura. Catalejo Lector, nace en pandemia, como un proyecto familiar, allí es donde, empezamos a, a encontrar la solución, a algo que yo había notado, yo trataba, de que mis estudiantes, tuviesen, un poquito, o sea, para otro contenido, para poder ampliar, lo que yo daba en clase, pero, los audios, que encontraba, o eran con estas voces, robotizadas, de programas, o, eran con acento, español, o con acento, argentino, algo que a veces, a mis estudiantes, les cansaba un poco, o sea, al principio, era muy entretenido, pero ya al final, se perdían más en el acento, que en lo que se decía, creo mucho, que en realidad, podemos leer, con todos los sentidos, la vista, obviamente, es algo muy importante, para las personas, que tenemos, todas nuestras capacidades, creo que podemos leer, con todos los sentidos, y escuchar, es otra forma de leer, escuchar a las aves, es leer un paisaje, entonces, cuando nace esta idea, dije, bueno, voy a empezar a grabar videos, y a ponerlos, de una forma, pues lúdica, pero también, que se escuchen, con un acento, pues de aquí, y dije, pero, ¿por qué no grabar, a quienes nunca han sido grabados? Entonces, empecé, a grabar, escritores latinoamericanos, Alejo Carpentier, por ejemplo, que es uno de los que, grabo con la chica iraquí, que es un cuento maravilloso, un poco de poesía, Luis Alfredo Arango, por ejemplo, audios que yo no encontraba, entonces, empecé a grabarlos, como un hobby, un proyecto, muy íntimo, de nuestra familia, pero, luego fue creciendo, fue creciendo, y, y llegó a lo que es hoy, que ya está un poquito, llegando a otros límites, y la parte, de versos libres, pues es una maravillosa historia, fueron mis estudiantes, las que buscaron, ellas sabían, mi ejercicio poético, y me decían, ¿por qué no creamos, un club de poesía? Y la más escéptica, de crearlo, era yo, o sea, yo dije, no va a haber convocatorios, no va a llegar personas, pero dije, bueno, está bien, presentenme un proyecto, presentaron un proyecto fenomenal, en donde tenían objetivos, o sea, parecía tesis, y, y me quedé tan agradecida, con ellas, y dije, no, tengo que echarle ganas, para que esto funcione, empezamos a hacerlo como una especie, pareciera broma, pero parecía una sociedad secreta, pero, era más porque teníamos tanto miedo al fracaso, que dijimos, bueno, si vamos a fracasar, fracasemos en el anonimato, entonces, teníamos el club de poesía, y empezamos a mandar invitaciones a ciertos estudiantes, que teníamos como un cierto potencial, para ver si querían llegar, ellas con mucha curiosidad llegaron, virtualmente nos empezamos a conectar, y se volvió una comunidad, se volvió una comunidad, y hemos sacado dos antologías poéticas virtuales, ya tenemos recitales de poesía, ahora tengo chicas desde los 15 años, aproximadamente, 14, es la más, la más chiquita que está conformando nuestro grupo, hasta los 17, 18 años, que son las chicas que están por graduarse, e irse a la universidad, y esta publicación de Lienzo de Fuegos, tiene una historia de una de mis alumnas, entonces, es un placer, y creo que puedo decir que es una de las cosas que, que muchos docentes les encantaría, compartir una publicación con una estudiante, ella tenía 17 años, está estudiando medicina actualmente, Carla Dávila, y está súper entusiasmada, aparte de que quiere ser médico, también sigue con el ejercicio de la escritura. Realmente te felicitamos por estas labores que haces, porque realmente es importante que estos espacios existan, y sobre todo, acercarlos a los adolescentes, que es un trabajo un poco arduo, pero realmente deja muchos frutos, como tú lo has podido percibir. Recientemente, te otorgaron el premio de las letras, en honor a Isabel de Los Ángeles Ruano, por tu poemario Sismo, cuéntanos un poco tu experiencia, y qué esperamos los lectores con este premio. Bueno, mi experiencia en realidad fue, es un poemario corto, ellos piden una muestra apenas de siete páginas, yo ya tenía un par de escritos, que cuando los releí, me di cuenta que los escribí pensando en Isabel, que es una de las voces más fuertes, más contundentes del siglo pasado, y de este siglo todavía. Isabel de Los Ángeles Ruano, no solamente es una escritora, ella descubre ciertos estilos, le da potencia a las palabras, de una manera que el poema Sismo, realmente tiene un epígrafe, de Marielena Walsh, en donde se refiere a, tu voz estaba con la mía, y no lo sabía, tus pasos me iban acompañando, precisamente porque esa voz que yo escuchaba, pero no sabía de quién era, y que me inspiraba tanto, era una de esas voces, es la de Isabel de Los Ángeles Ruano, entonces decidí más por, como un tributo, hacer la edición de esos textos, los revisé, les agregué un par de versos, fui ordenándolos, y presento esta muestra, que para mi sorpresa, y fue ganador de este premio a las letras, que como lo puse en una publicación, uno a veces no es profeta en su propia tierra, pero en esta ocasión, yo soy estudiante de esa escuela, a la que le tengo tanto cariño, y pues que me hayan otorgado el premio, es una doble satisfacción. Te felicitamos por el premio, porque realmente es muy reciente, fue hace un par de semanas que te lo otorgaron, así que felicidades, para ir culminando, ¿qué consejo podrías darle a estas escritoras, o a los escritores que están en proceso, y que quieren publicar su primera obra? Bueno, primero que encuentren las vías adecuadas, para poder hacerlo, hay muchísimas, la autopublicación también es una de ellas, siempre revisen sus textos, traten de buscar otros puntos de vista, intenten explorar nuevos horizontes poéticos, hay cosas muy interesantes, que se están haciendo en América Latina, yo creo que la parte de la investigación, y de la contemplación, es muy importante para el ejercicio poético, todo poeta debe ser un muy buen oyente, un muy buen lector, y también detectar aquellas partes de la oportunidad, aquello que no se ha dicho, y si se ha dicho, también hay que renombrarlo, siempre encontrándole el porqué, cuando la poesía tiene un porqué, se nota, ayer un querido amigo me decía, los libros tienen corazón y palpitan, entonces eso es lo que hay que buscar. Muchísimas gracias Marian, para finalizar, me gustaría que nos recitaras alguno de tus poemas. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, les quiero leer algo de versos de papel, ahora que releo este, yo creo que le pasa a todos los escritores, releo este, digo, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? pero algunos de los que probablemente sean, de los que me siguen gustando, es este, vaya manera de recomendar, vaya manera de recomendar, a dónde vas, te llenas la boca de juicios crudos sin cocinar, vaya manera de recomendar con obsesión, te encoges de hombros, fomentando odio, esclavizando ingenuos, vaya manera de recomendar, cómo se debe seguir el camino, directo al vacío y sentirte en paz. Este poema, hay varios, sobre todo hay uno que, no recuerdo cómo se llama, pero es dedicado a los candidatos presidenciales, ¿verdad? Y es esta llamada a la reflexión de realmente escuchar las propuestas, de ser críticos, no se necesita ser estudiante universitario, realmente a las personas más críticas que he conocido, las he conocido en la calle, los vendedores a pie, las personas que solamente necesitan ser escuchadas. Entonces, pues a la juventud, ¿verdad? Ser más atentos, estar mucho más despiertos, y sobre todo participar, porque si dejamos la escena política desierta, entonces otros y esos otros, con otros intereses, van a decidir por nosotros. Entonces, este poemario fue precisamente pensando también en eso. Y creo que el docente no deja de ser docente en donde quiera que esté, el maestro no deja de ser maestro, y siempre queremos enseñar algo, ¿verdad? Y de Nací Vieja, que este poemario, tengo el enorme privilegio de que lo haya prologado Carolina Escobar Sarty, que solo el prólogo es una joya de arte, realmente es una obra de arte lo que hizo Carolina con el poemario. Yo me recuerdo el día que me lo mandó, y lloré cuando lo leí. Voy a leer un par de poemas. Míralos. Los zapatos recién lustrados se camuflan en el asfalto, sueñan ganar más de un jornal en esta finca, cargan costales de promesas, y tienen el cabello recién podado, para evitar los piojos y las liendres de la insulsa rebeldía. Pero los años clavarán sus ojos a una pared invisible, que los acompañará en la calle, y en el transporte, y en el aula de la universidad pública. Ahora, mira sus labios agrietados, ya no protestan por la sed. Ahora, caminan sin ver el monte que pisan, no se han dado cuenta que el traje ya les queda chico, y que su piel se ha curtido por el sol. Camaleones que luchan por sobrevivir. Míralos. Míranos. Recién estábamos como queriéndonos comer el mundo, y nos damos cuenta que nuestro país, nuestra posición política, nuestra falta de recursos, oportunidades, es un despertar muy cruel. Realmente es un despertar duro, el que tenemos cuando nos damos cuenta que a veces las oportunidades se tienen que crear. No están, pero se tienen que crear, y debemos seguir trabajando. Y quiero leer el de Caramelos, que es una fotografía de los alrededores del Cerrito del Carmen, lo escribí justo en la 12 avenida del Cerrito del Carmen, la calle que va a dar a la entrada del Cerrito del Carmen, y lo hice con mucho respeto hacia las mujeres, trabajadoras sexuales que se paran en esa calle. Caramelos. Amontonadas en una esquina, hartas del ardiente mediodía y de miradas condenatorias, ahí están, cerquita del Cerrito del colegio, la iglesia y la estación de policía, las bellas ráfagas de vibrantes aromas, damiselas que comen, visten y calzan lo mismo que tú y yo, pero a diferentes horas, a veces con excitante alegría, en ocasiones en reseca soledad. Se derriten por el sol las mujeres caramelo, atraen la sonrisa cómplice de la violencia y la explotación, descansan sobre los postes que nacieron en las banquetas, rociados por la herrumbre de los hombres que caminan intencionalmente por ahí. Esa es la estampa cotidiana que se observa en las periferias del centro, amontonadas en una esquina, esquivan los látigos del sol, porque la sombra también les huye, esa ridícula juzgona que más tarde las busca y que más tarde las ama. Muchísimas gracias, Marian, por recitarnos estos poemas y por explicarnos un poquito acerca de cada uno de ellos. Te agradecemos mucho por tu participación. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, les queremos recordar que nosotros vamos a tener a la disposición las obras de Marian Godínez. Si las quieren leer, pueden acercarse a la biblioteca en horario de lunes a viernes, de nueve a cinco de la tarde para que puedan leer sus obras. Marian, te agradecemos estar con nosotras y por realmente mostrarnos de una manera tan sensible tu poesía y por compartirnos un poco de tu obra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a Cooperación Española, a ti por la invitación, al equipo por hacer esta gran labor y a este hermoso proyecto.